El accidente tuvo lugar a las 7.30 de la fecha en la intersección de calle Maciel y Rawson. Allí un vehículo Volkswagen Gol, condució por Noelia González de 37 años y domicilado en esta ciudad. En viste un tipo de maniobra que se está tratando de establecer, produce la caída de una motocicleta, una Modena 110 centímetros cúbicos, en el que se conducían dos femeninas. Janina Arancibia, de 31 años, domicilada en esta ciudad, y una menor de 13 años. Se produce la caída de estas dos femeninas a la carpeta asfáltica y por detrás viene otra motocicleta que enviste a la menor de estas femeninas. La señora Arancibia resulta con lesiones de carácter leves y la menor padece lesiones de carácter graves, tiene unos traumatismos cráneo-encefálicos y en la parte tóraxica. Se realizaron todas las pericias de topografía, de escopometría y de fotografía en el lugar y, bueno, a cargo de la Fiscalía de turno. ¿Esta chica no lleva casco, no? No, tengo entendido de que no. De cualquier forma, bueno, está la Fiscalía trabajando el Estado reservado de la menor y, bueno, como te digo, se realizaron todos los trabajos que se realizan en un accidente de este tipo de importancia. No, 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 no.